bebo el cerote yo no tengo agua yo tampoco me cago en mis muertos vamos a ir por agua pantalla completa sería lo ideal supongo voy a ir por agua voy a ir por agua misa ha vuelto y a ver hagámonos los importantes que queremos nosotros que salga en el directo soy sincero no espero nada no sé no espero nada bueno teoricemos ¿por qué? ¿por qué? porque no sé no he estado pendiente últimamente de Nintendo vamos mira que he estado metido mucho en WoW y ni en cuenta así que no sé qué pueda pasar ahorita babosa no sé cuánto vos que sabes más de esa babosa y estás más metido en esa mierda pues es que Nintendo es Nintendo cuando Nintendo va a su bola y hacen lo que quieren van a salir primero que se les sale por gana y ya eso es lo más que puedes saber de Nintendo el nuevo Pokémon pues ahí está ya tiré un cuentazo y va a salir ni hirros cabrón va a durar 5 minutos va a ser como cuando estaban en medio de la pandemia mini directo y todo me acaba de dar cuenta que ya me está dando hambre pero todavía no es hora de mi comida así que no voy a comer cuerpo te aguantas el ciclo el ciclo sin fin panel de control desde el móvil así tengo la pantalla completa ay cállate Pablo ok mi teléfono volvió a trabarse odio mi teléfono necesito uno nuevo para cuando lo usas o no no lo hace bien pues la verdad no yo de esperar esperar tampoco o sea estoy como que pues una parte en esta como que no puedo comprar nada entonces está a tocar hacer lo mío cerate conseguir una switch chipeada y bajar los juegos cerate la chipeaste no la mía no puta ya vas la mía nunca la voy a chipear cerate yo voy a conseguir una chipeada bueno o al menos eso te hemos peleado con mi primo vas comprar entre los dos una chipeada y ver que juego si si o si no cada uno de los tiempos se rola el switch vas cabal eso es lo que estamos haciendo como es lo que estamos haciendo ahorita como crees que probé octopad travel vas es que si a pesar de que la switch ya tiene bastantes tres años vas o más no me acuerdo supongamos tres años tal vez cuatro fíjate para cuatro ya camina cabal pues no sé cuando falta va imagínate como se llama para por chipear tiene que ser una de primera generación ¿la tuya? creo que la compraste después o la compraste cuando salió no la compré después de que salió pero pero no yo la verdad no quisiera chipearla por muy tentador que se vea no un juego al año lo exprimís bien si si pero la tuya es que la tuya es la edición de spa de school o sea eso no tiene que ni siquiera ver el sol no este se queda aquí en mi casa si tuviera carro me iría con él en carro lo invitaría a cenar después jugaría un poco con él y ya me dormiría pero no sé tal vez estaban diciendo que podía salir un ¿cómo se llama esto? un un nuevo Mario Kart pero no creo creo que el Mario Kart de realidad virtual fue un fracaso pero no he visto que la mara juega esa mierda y que saquen otro Mario Kart que Mario Kart 9 cabal hola hola don ¿cómo estás? gracias por pasarte al directo aquí vamos a esperar hasta que empiece a ver qué pasa y de paso hablamos pendejadas ¿verdad? fronteras tengo que cuidar mis palabras porque si algo digo algo muy mexicano Tavo me saca la madre qué asco por cierto somos guatemaltecos entonces por eso mejor respetar lo nacional y no estar copiando ¿verdad? ¿sí vos? pero vos ratos sin ver a nada ni a nadie mexicano ratos ratos qué asco qué asco pero sí pero yo tampoco creo que vayan a sacar el 9 hasta la siguiente 10 minutos hasta la siguiente consola siento yo van a sacar un pikasal de juegos indie si vos vas a ser feliz ¡ay! juegos indie va a estar ahí feliz y ahí otra cosa de la saga principal o cualquier cosa bueno el smash tal vez van a sacar otro jugable ojalá saquen a zora yo quiero a zora el de kingdom hearts va a hacer otro de fire embley vas a ver va a hacer otro de fire embley vas a ver no creo o tal vez no creo que no sea en un nuevo fire embley o sí no, donde fregados 3 houses lleva poco ¿cuánto lleva? en masa de embley no lo sacan tan salido no sé pero te quiero ver aquí está la cajita aquí la tengo la parmía sí, sí literalmente como estoy en mi cama está aquí se queda la parmía ya sacaron cariño 2019 2020 tal vez sí ahora que lo puse o un spin-off como el como el el equivalente a Hyrule Warriors a al ya sacaron Fire Emblem Warriors también va a vos ha sido algún tipo de spin-off o no sé podría ser tal vez una nueva historia puede ser pero es que ya sacaron también DLC para este Fire Emblem va a vos el cual no he jugado cagate lo compré hace rato sin mí lo he jugado los DLCs porque vos el DLC del Fire Emblem yo lo compré va a vos y no lo he jugado ¿qué? ahí está guardado ¿por qué? porque me pongo a jugar otras cosas se me olvida ya yo estoy pensando más que todo en el yo siento que para mí que deberían de sacar pienso yo hablando de Pokémon va una expansión u otra expansión o algo así siento que sería más fácil para los mismos de Pokémon y así pienso yo y ni un mil de opinión que andar sacando el de cuarta o algo así mira acuérdate que como se llama ahorita está en comienzo de que ay no sacan cuarta toda la manada de mancos y vos incluyéndote a vos no yo no sacan cuarta a mí me gusta cuarta pero no yo soy de cuarta y quien esas dos pero tampoco es que quiera que lo saquen si lo van a sacar mal mejor que no lo saquen que saquen algo un poquito más pulido pues no mira pues de que no lo van a sacar mal no lo van a sacar mal porque los mages se rifan mira cuando sacaron Omega Rubia Elfa Zafiro al menos a mí que yo soy de tercera generación a mí me gustó mucho esa onda entonces sacan buenos remakes va vos sí bueno más que todo ahorita por lo de cambio de plataforma y eso que ahorita lo intentaron hacer el mundo abierto y les costó o sea de 3DS a Switch ah fue un cambio bien duro para ellos además o sea no porque desde el cual es el Zelda que está antes del Breath of the Wild el Twilight Princess creo yo no hombre Breath of the Wild no hombre a la puchica fuerte Legend Zelda Games falta fames no Games yo tengo que traer un listado gracias así es hay uno The Master Trial Legend of Zelda Picross el Twilight va imagínate el Twilight es parecido en el sentido del tamaño de mapas y eso al Pokémon Escudo o sea no son mapas grandes lo intentan están dando sus primeros pasos y que es Zelda que se tardaron un chingo de años para sacar un nuevo juego Twilight y este si lo hicieron mundo abierto y todos esperaban un Pokémon mundo abierto between the worlds no eso nunca va a ser va a ser muy pisa crossbow que buenos esos juegos mira que yo no soy fan de Zelda pero lo que está bien hecho está bien hecho me disfruto jugar estas ondas vamos yo no soy fan de Zelda pero me disfruto jugar estas cosas no necesitas ser uno de esos fan tóxicos acérrimos para disfrutar un juego hablando como gente madura somos maduros vamos a ver cuál otro fue el que fue este que me vino ahorita a la mente que no lo encuentro el Skyward Sword no sé si jugaste antes no no tuve Will eso creo que ha sido una ventaja que he tenido porque yo tuve Game Boy de ahí me pasé a cubo y ahí después tuve 3DS y ahorita el Switch no ha sido muy muy fregado lo demás que ha sido 64 y otras cosas las he jugado en emulador de ese lo jugué casi todos los juegos en emulador acá no tenía varas pues yo hasta que dale dale que como se llama que yo al menos la ventaja que tuve es que mi primo siempre estuvo como siempre yo soy muy unido a mi primo entonces con aquel siempre encontraba un nuevo juego o conseguía una nueva consola la primera que venía era venir acá a la casa y mira conseguí esto juguemos vivo jugando puros mulas puros idiotas en esas chimas y así fue así juego un montón de juegos de Wii porque aquel tenía su Wii la chipeamos entre los dos que no es paja chipear un y probé un montón de juegos incluyendo este el de Skyward Sword mis respetos si manejaba bien lo del control de movimiento es aceptable no me conforme si es aceptable pues yo empecé por la DS y de ahí hasta que me compré la 3DS y hasta que yo me la compré de ahí si no porque decían los videojuegos son del diablo vivimos esa temporada pero al menos mi mamá mi mamá eso son mentiras siempre me dejaba ver cosas me permitía jugar pues lo que a mí que estás haciendo que estás haciendo eso es el diablo que no sé qué yo con cara o en especial en y mi tía es igual o peor o sea mi prima o sea ella se compró el ¿cómo se llama esto? el cyberpunk o sea trabaja y tiene punta lo necesario para correr ese juego y cada vez que llegamos de vez en cuando a su casa mi prima que mi tía es igual que mi mamá de que ah ese es el diablo y cada vez que llegamos a jugar a su casa o llegamos vamos a jugar con ella es como cierran la puerta porque no quiero que mi mamá se entere que tengo esto que 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 gasta un chingo dinero en juegos y yo como aquí no se dice nada bueno ahora esto está en público pero bueno ustedes son satánicos sí sí este no es un stream cristiano diría Sidney este es un stream cristiano cabal ajá que azatén me da risa que como ahorita me acabo de dar cuenta que estás en stream te me olvido patrometer gracias se agradece joven azul sí pues sí mi prima sería la persona más gamer de mi familia aparte de mí y mis hermanos pero ahorita que hicieron sus business y tienen tienen sus compus va pero pero ellos no son tanto de emulador no vivieron esa temporada nuestra de emuladores aunque bueno el mediano sí sí jugó porque él miraba que yo jugaba y él también quería jugar pero tal vez era muy chiquito y no mucho latina ahora solo están en más que todo fortnite y ahorita el más chiquito estaba jugando hace un rato el terraria que es un indie que que eso fue influencia mía viva los indies o sea es que era el el ¿cómo se llama esto? lo que supuestamente todo el mundo está esperando yo yo no o sea no lo espero porque no quiero gastar pero que es de nintendo es exclusivo de nintendo es ese silksong all of night silksong ya empezó oh ahí sí filip ya está ahí está el directo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pyra! Sorry, Rex. No pude decirte. Porque... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Final de la voz de la estrella! ¡Aquí, juntos, nada puede ganar nuestro camino! ¡Suscríbete, eso no, ¿no? ¡Eh, crumbres! ¡Suscríbete al suelo! ¡Fun de arriba, mucho tiempo! ¡Suscríbete a nuestros amigos! ¡Y un suporte! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al suelo! ¡Suscríbete al suelo! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ferdinando! ¡Gracias! ¡Tenemos! ¡Este ha hecho! ¡A nuestra fuerza! ¿En serio? Nunca esperaba veras dos dos otra vez. Bueno. Ahora que eres en smash, no voy a pasar fácil en ti. Oh, los dos luchan. ¡Suscríbete! 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 Last year, we delivered some news through a series of Nintendo Direct mini presentations. However, we haven't been able to present a Nintendo Direct in this style for some time. I'm happy to share this Nintendo Direct with you all today. We appreciate your continued support. My cousin is asking me to do the Direct. Okay, what you just saw was the reveal trailer for the newest fighter in the Super Smash Bros. Ultimate game, Pyra and Mithra. They originally appeared in the Xenoblade Chronicles series as Rex's two-in-one ally. Please look forward to seeing their moveset in Super Smash Bros. Ultimate. This fighter releases in March, so we hope you'll stay tuned just for longer. Alright, let's continue with our first batch of Nintendo Switch headlines. We'll see you next time. Ah, well, we'll see you next time. We'll see you next time. Ah, I thought you were already there. You're already there, right? I'm already there, right? Yeah... Well, it's not a bad game. We'll see you next time. I'll see you next time. And we'll see you next time. Just the one. Oh, yeah! Or hide the Sim kimono universe. The other one is that? Tienes 22 minutos antes de que el sistema solar se destruyó. Enventura a los altos rachos de espacio para descubrir los secretos que dejaron detrás de una civilización anciana. Tienes 22 minutos. Después de eso, el sol explotará y el sistema solar se anihilará. Sin embargo, todo se resete, permitiendo continuar explorando mientras obteniendo las informaciones que se han agregado. A repetir estos ciclos, se despejará gradualmente los misterios escondidos en el universo. ¿Qué mensajes descubrirás? ¿Cómo puedes evitar el sol de explotar? ¿Por qué es el sistema solar se despejado en un tiempo de tiempo? Descubra cuando el crítico aclamado Outer Wilds lanzará en Nintendo Switch, en el mes de 2021. Pon tus habilidades escondidas a la prueba, en dos juegos de misterios clásicos. A mí me encantan estos juegos. Sí. No. 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 Me escribió, mi prima me escribió si te gusta Ya se conocen Los juegos se venden separados Veamos este Se mira japonésito ¿Será de estrategia? Como el tipo de combate de Fire Emblem, no? Nobuko Oda Mitsushi Akechi Akechi Nobuko Oda Nobuko Oda Nobuko Oda Nobuko Oda Nobuko Oda Estos quiero jugarlos en el canal Dolos, mana Nobuko Oda 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 Es un... ¡Pasorios! Es nuevo. Estos no tenían mala atención, ¿verdad? Chao. Dale, dale, dale. Al... ¡Pasorios! Elder, tengo una noticia importante. Así que finalmente está empezando. ¡Vamos a asistir a los villanos! 50 años hace, la ciudad de Kimura fue atacada por la Rampage en Magnavalo. Y nosotros sufrimos algunas causas devastadoras. ¿Cómo podemos luchar contra eso? ¡Nos cientos están en contra de la mayor desafía! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Nos podemos perder este puente! ¡Vamos juntos! ¡No te vas a entrar! ¡Vamos, todos! ¡Vamos, Rampage! ¡Vamos a Rampage en algún lugar! ¡Eres escuchas a mí ahora! Y ese mono... ¡King Kong! ¡Ahí viene! ¡Cuidado por los Apex! ¡No dejarlo pasar! Tarsaurus... Apex... La Rampage... ¿Cuánto tiempo crees que va a durar? ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Cómo se llama? Tal vez no jugué esto porque... ¡Ay mira qué bonita esa mierda! ¡Joder! 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 Yo pensé que no iba a jugar con Hunter Hunter porque pienso que voy a chicar mis... las palanquitas, Joder. ¡Me conozco! Entonces, es que no quise jugar a este juego... Para eso te diría que compraras un control así... Genérico de... Y lo conectes... Más fácil siento yo... Que siendo los chingas... Por favor, vean un vistazo a esto... Vamos a ver... ¿Qué es? ¿Qué? ¡Ay mira mi vida! El parámetro está abierto de nuevo... T-off en la última instalación de la serie de Mario Golf. Viendo a Nintendo Switch. Estudie el terreno de la venta y el terreno. Toma tu tiempo para pensar las cosas... Y... Yo nunca he jugado a uno. Y disfruta golfando con personajes de Mushroom Kingdom familiar... En cursos construidos con el escenario natural natural. Usa las funciones de los verdes... Como un gajo de escenario... Para ver cómo tu escenario se curva debido a las paredes. Y un escenario que te permite examinar el terreno de la carrera. Estas funciones pueden ayudarte a acercar tus escenarios. En addition a los controles de botón... Puedes usar los controles de motion... Por guardar un controlero de Joy-Con como un club de golf. Aguantemente suba el controlero... Para tener tu carácter en el juego... Para tener que disfrutar fácilmente... La sensación de golfing. Golfing. Y encima de todo eso... Hay varios modos con nuevos elementos... Que realmente traen el calor a Mario Golf. Incluyendo este... Golf de velocidad. Aquí siempre es tu turno. Todo el mundo se tira al mismo tiempo... Entonces... Puedes jugar a un golf así. Que es bonito. No sé si pudiste jugar a un Mario Golf. No sé. No sé si pudiste jugar a un Mario Golf. No, nunca. Pero se ve interesante. Estas habilidades de golfing no son las únicas que juegan. Hacen uso de dashes... Y de pequeños shots... En la competición. Oh... ¿Habemos mencionado... Módulo de historia? Como personaje de mí... Empezarás como un rookie... Y desarrollar tus habilidades de golf... En el momento de interactuar con diferentes... Personas de los musherom kingdom. Ahora... Que se ha sumado. Luego... Allocarte puntos a diferentes stats. Debería a desarrollar tu personaje... Como sea que quieras. También puedes usar tu Mii en el juego. ¿Qué cosa? ¿Ah? Yo sumé. ¿Quién? Decime quién. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién? ¿Quién usa su Mii te digo yo? Ah... Yo no sé cómo hacer el mío. No sé. No he revisado. Sí que está la opción. Pero qué. A los niños les gustaría usar sus Mii. Ok. Vamos a ir a más de Nintendo Switch Headlines. Headlines. Uh... Vean estos juegos que vienen a Nintendo Switch, me imagino. Volviendo al mundo no perdido de Pandora en Tales de las Bordelands. Juega como el lacquee Hyperion, Rhys, y el artista con artista Fiona, mientras intentas recuperar una montaña de dinero. Set entre Bordelands 2 y 3, este juego incluye todos los 5 episodios, lleno de humor clásico de Bordelands. Me suena de algo. Ah, de que no lo habían adaptado bien, pero no sé. Es para vos, mira, Pablo. ¿Qué cosa? No. Para reivindicar esa hermosa hermosa Arcade. Puedes en 1943 la batalla de Midway para gratis. Puedes comprar gamepacks para los add-on de Ghosts y Goblins para construir tu colección. La playa local co-op también está disponible. Descarga esa nostalgia nostalgia cuando Capcom Arcade Stadia empezó a jugar a jugar hoy. Estoy emocionado. Si, yo no me acuerdo. ¿Qué es eso? Como un zombie, solo no puedes conseguirlo. En este actual juego de Aspire, Estás construyendo tu horda de zombie y tomas la victoria en la ciudad por convertir a los humanos en tus aliados no muertos. Revolta tu arsenal de arsena, y más, durante tu misión grisly. Esta ciudad no es una mezcla para un hombre muerto. Se ve gracioso, pero no sabía que existía algo así. Tres ordenes comenzan hoy en Nintendo eShop. No sé si. No sé si. Es el toque de Travis vs. Asasinos. Espera, ¿alienes? Es No More Heroes o algo así. Ah, sí. Sí, No More Heroes 3. En cualquier momento, después de anihilarar una ciudad toda, los aliens han tomado y ahora ha hostido un turno de superhéroes intergalácticos para decidir la fe de la Tierra. Aquí vamos. En el guante tenía un par de Joy-Cons. Necesitas lucharar tu camino a la cima para salvar al mundo. ¡Qué pasa! ¡Hey, hey, hey! ¡No tan rápido! Para entrar en cada lucha de boss, tienes que hacer unos trabajos extraños alrededor de la ciudad y ganar suficiente para pagar la venta de entrada. Entonces, vas a enfrentar contra el flujo de oponentes inusuales. La mayoría de ellos son aliens, con algunos trucos locos en sus ojos. Estudia sus tácticas cuidadosamente para obtener la mano superior en combate. Con una nueva y mejorada de muerte, tendrás acceso a una variedad de habilidades mortales que pueden ser customizadas y upgradeadas antes de cada match. El fruto del mundo es en este estado. Así que si estás listo para disparar algún... ...que cualquiera de los aliens hay que puedas disparar. De todos modos, todo va a hacer sentido. Cuando No More Heroes 3 salga en la Tierra. O... Ya sabes... Ender Spurs, agosto 27. Exterminate demonios en... A... Ah... No, Anapurir. En la Tierra, en la Tierra. ¿Por qué les necesitan a los assassinos en el cielo? para hacer el trabajo de a alguien hoy es que vamos a jugar así en las cartas si no puedes confiar en ti mismo la juventud de Dios? no tiene nada que ver con eso las superhéroes de DC están aquí para salvar el día o en este caso hijas no se puede confiar en el mundo ah oh, algo realmente malo está enfrentando la ciudad nadie podría haber visto la que viene pero cuando la justicia llama puedes recordar a nosotros para responder no importa lo que tenemos que asegurar que nadie se descubre nuestras identidades secreto DC Superhero Girls Team Power heroically sourced en Nintendo Switch junio 4 listos los canones de juicil y preparados para la batalla no es plantas vs zombies Yo quiero mover esa cosa ¡Ah! Plantas vs zombies Me acuerdo que eso estaba para pl4 o no hubo algo asi pero nunca supe que tipo de juego era Me llamaba la atención Ya por lo que jugué el 1, matrimonio La nuez esa Ahora hay un par de orgullar Este era de EA, va Este es de EA, Electronic Arts Pues yo lo jugaría, si me sabrá el artista Eso me acuerdo es una cosa que estaba en ADS, va En ADS No era igual Pero hubo algo conocido Ah Turn your favorite people into your allies O incluso hacer a alguien nefarious Dark Lord Meh Es que están muy a Fui por los Mii Aunque yo ni siquiera sé cómo hacer un Mii O sea, recuerdo en qué opción era Tengo una nueva fecha de wig Dejándote ir wild con tus creaciones de Mii Y hacerlas aún más fabulosas A mí me voy a rezar los que hacen unos shows super raros En el mundo de Mitopia Relaciones son clave Así que considera gastar un tiempo de calidad Con los enemigos para fortalecer bondes Esto te puede dar una ventaja durante la batalla Si tu relación es suave Pero las cosas pueden tomar una vuelta por lo peor Hoy en Nintendoesia Si tu quieres ¿Cuál es lo que quieres? También puedes poner dos pistas de Warp Bien Entonces usarlos para viajar entre locaciones en tu isla Bueno, se me gustó ¡Hey! ¿Por qué no intenta recrear el reino de Mushroom Kingdom? Ya viste ¡Free update! Un update gratis para el juego lanzará el 25 de febrero Después de descargarlo Los itens de Super Mario Bros. estarán disponibles via Nook Comprarando en Marcos 1 ¡Suscríbete al Twitter de Animal Crossing! ¡Suscríbete al Twitter de Animal Crossing! ¡Suscríbete al Twitter! ¡Oh no! ¡Canela ya está en España! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo fue eso? Estos itens de colaboración serán lanzados Como parte de los eventos de Super Mario Bros. 35 de aniversario Por favor esperen un poco más para su lanzamiento Hablando de lo que La semana pasada tuvimos el lanzamiento global Para el Super Mario 3D World plus Bowser's Fury Game ¡Pero eso ya salió! Espero que disfrutéis de esa aventura de Mario también Solато ¡No, este es… Brainergy default Se lo quería jugar pero no te ve el dinero Creo yo que es ese ¡No, eso es el Octopad! ¡Mira! ¡No nos deja de recorrer! ¡Soy! ¡Así es el Octopad! S.Ross va a responder por sus crimes No, no tiene menús gráficas Es que los Octopad no se pelea así Entonces sí es el... ¡A que ver, a que ver! Lo que dije ¡Ay! ¿Y tú y nadie debe decidir cómo proceder? ¡Sí! ¡Yo sé! ¡Mut! 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 Calíbete a mi esa cosa ¡Sstraightly! ¡Oh! está el continente de Norcelia, comprido de tres naciones y depósitos limitados de salto y iron. Los conflictos constantes entre las naciones sobre estos recursos preciosos, eventualmente se acercaron en un gran conflicto, conocido como la guerra de salto y iron. Aunque las hostilidades terminaron con una trucia sin fácil, décadas después, las flores de la guerra trataron de engolgar el reino de nuevo. Estás todo lo que queda. En un gran conflicto de flores y conspiraciones, un gran 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 de de Glenbrook lucha para salvar su reino de los poderes que orquestaran sus desplazos. ¡Nos beneficios, dices! En este nuevo RPG, las batallas se encuentran en terreno con diferentes elevaciones. Un gran ataque de los personajes es determinada por su localidad y su arma equipada. La carga puede extender al ataque de alto rado, con ropa de largoropiedad como ped warrón y certern. Así que, tu destn unique el terrain y otros elementos para alcanzar su frente. Un enemigo desplaza Es susceptible no solo a tu ataque inicial, pero también a un poderoso golpe de la posición de alivio detrás del enemigo. ¿Qué estamos aquí? Charging a un enemigo para enviar a los viajes en posición para un ataque de seguimiento. Nos vamos. Link ataca juntos por primero castigar la magia de ice en las flames para crear terreno de agua. Luego, electrificar la área con la magia de lightning. Todas esas cosas es arte. Aprecienlo. Es un chilero, mira, que hagan esto. El símbolo de la libra. Moralidad, libertad. Colectivamente, tus decisiones establecerán tu convicción, afectando cómo la historia se muestra y quién se juntará con tu causa. Sí, lo jugaría. Una vez más, te preguntarás plainamente. ¿Hemos o no nos relinquimos a Princesa Roland a Astrost? Críticas decisiones críticas que pueden determinar los frutos de las naciones están establecidas por voto en las escalas de la convicción. Usa la información que has agarrado para encargar a los alivios hacia tu causa favorita. La historia será significativamente cambiará en la base de la convicción. ¿Puedes encontrar a los alivios hacia nosotros? ¿Qué? Proyecto Triangle Strategy. Un nuevo RPG de Square Enix. Se lanzará en 2022. Por favor, estén en busca de toda la información en el futuro. Después de esta presentación, una versión de la demo de este juego será disponible para downloadar a Nintendo eShop. Y en el futuro, vamos a hacer un survey para obtener feedback de los jugadores. Nos esperamos a escuchar tus respuestas a la demo. Más waifuses. Por favor, mirad a las próximas noticias sobre este nuevo RPG de Square Enix. Con Square Enix. Ok, vamos a ver algunas noticias de Nintendo Switch. Este es de Star Wars, ¿no? Hay un tasco de uno de estos. Es Star Wars Hunters. Ah, es gratis No, eso es WoW Eso es WoW, ¿no? Eso es WoW Es Virna Es Virna No, no, no No, no, no No, no No, no No, no ¿Qué será? No lo sé. No, no es Fortnite. ¿Qué dices? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ninja Gaiden Sigma 2, y Ninja Gaiden 3 Razor Edge, vienen a Nintendo Switch como la colección de Ninja Gaiden acion-packada. Ustedes son el legendario ninja Ryu Hayabusa, luchando contra un gran malo con habilidades de batalla que son segundas a nada. Luchan un arsenal de armas de armas, cada ofrecer un estilo de playstyle con un conjunto de habilidades letales, junto con los reales y jutsu para despegar a los enemigos. ¡Muy rápido! Rápido, gage a los movimientos del enemigo, mientras lanzando rápido y frenziedad combos. Y teame con otros ninjas en tu quest para cumplir tu destino. Todo contenido de los anteriores, incluidos costumos y modos de juego, están incluidos. ¡Meo Samase Ryu Hayabusa! Revela en la intensidad de Ninja Gaiden en una colección de una dinámica. ¡Ninja Gaiden Master Collection! ¡Slices su camino a Nintendo Switch, Summer 2021! ¡Muy más batallas vienen a Hyrule Warriors! ¡Era la edad de calamidad! ¡Interesante esos mocos! ¡Muy más batallas vienen a Tampango! ¡Muy más batallas vienen a Tampango! ¡Muy más batallas vienen a Tampango! No tengo el original. No sé. Hay aún más que vienen a Nintendo Switch. Bravely Default 2 está casi aquí. Cuatro heros de la luz pronto se embarcarán en una jornada para instaurar los cristales. Use el sistema de trabajo para desarrollar tus personajes y master las commandos Bravely Default para emergir victoriosos en batallas de turn-based. ¡Vamos a luchar! Los veteranos y los nuevos de esta serie pueden disfrutar esta nueva historia en febrero de 26 de febrero. Un nuevo tráiler para Bravely Default 2 será revelado a través de esta presentación. El juego puede ser preorderedo en Nintendo eShop. Una demo de la update también está disponible. ¡Qué bueno! La nueva instalación en la serie de Ghosts and Goblins viene a la vida. Como el Brave Knight Arthur enviará armas, armas, spells y habilidades para batallar. monstruos a través de los estados desafíos dentro del reino demonio. La playa local co-op también está disponible por la primera vez. A ayudar a Arthur en su quest con uno de los tres personajes apoyados. Barry para defensa, Carrie para transporte o Archie para brujos. La Resurrección de Ghosts and Goblins se lanzará en febrero de 25 de febrero. No, este es un juego viejo, ¿verdad? O lo sé, ¿no? ¿Cuál es el Goplin? Ajá. ¿El Goplin se ve bonito? No, este es un juego. Frontier Remastered is an adventure not to be missed the game launches April 15th Apex Legends is storming onto the Nintendo Switch system this free-to-play battle royale features a growing roster of powerful contenders named Legends strategic combat cross-platform play and more all players on Nintendo Switch can get an all-new Legendary Pathfinder skin and 30 free levels for the season 8 Mayhem Battle Pass Plus for the first two weeks after launch earn double xp when you play on Nintendo Switch fight for fortune fame and glory when Apex Legends enters the fray March 9th How's it going something? There's still a little bit more to show you in today's Nintendo Direct, so we hope you'll stick with us next please take a look at this Ah, se trabó, joder Ahí está Legend of Zelda Breath of the Wild Game Unfortunately, we don't have anything to share right now Ah, qué bueno We apologize Development is proceeding smoothly and we should be able to bring you some new information this year For now, we'll have to ask you to wait just a bit longer Por mí mejor así junto al dinero While you're all waiting, however, this Legend of Zelda game will be coming to Nintendo Switch Please take a look ¿Cuál será? Para celebrar el... El que jugaste Oh! Skyward! Skyward! Uh, yo quiero jugar eso, no lo puedes jugar en ese momento, lo quiero jugar Uh Qué asco, mano Qué? Qué? Uh, yo quiero jugar eso Dónde haces Z, tú? Eh, entonces necesito De ahí, el de la lengua HD, ok, ok, me conformo. Con la mayor capacidad de procesamiento del sistema Switch Nintendo, los controles aquí son más fáciles y aún más intuitivos. Y el control de los controles para la espalda y la shield aquí, por tener el jugador guardar dos controles de Joy-Con. El control de la izquierda en tu mano es la espalda. La espalda para tener a Link espalda su espalda en el juego. El control de la izquierda en tu mano es la shield. Con levantar el control de la izquierda, puedes levantar la espalda para bloquear ataques enemigos. Puedes hacer otras actividades, como usar ambos controles para armar un arco y un arco. Los movimientos añadían un sentido de urgencia y tensión al combate. Pero también hemos hecho posible jugar el juego con controles de botones para asegurarse de que pueda ser jugada en el sistema de la izquierda o en el sistema de la luz de Nintendo Switch. Después de mullar sobre cómo asignar elementos diferentes de gameplay a los botones, decidimos aplicar las motiones de la izquierda para deslizar el control de la izquierda. ¿Vas a poder jugar bien? Puedes levantar el stick cuando quieras pucinar la espalda hacia abajo. Para pucinar hacia la derecha, a la izquierda o diagonally. Puedes levantar el stick en la corrección respectiva. Vos moviéndote. Ahí haciendo el monger. Otra cosa. Nintendo deja de quitarme el dinero, por favor, que no tengo. Ok, Julio. Tengo hasta Julio para ser un youtuber de éxito. No, los Joy-Cons son demasiado caros. Muchos de ustedes ya saben esto, pero la Legend of Zelda Scamered Sword se puede desarrollar un juego original de console antes de la Legend of Zelda Breath of the Wild, y todavía seguía las convenciones establecidas de la Legend of Zelda. Pero, dio una visión a muchas de las innovaciones que se podrían eventualmente ser adoptadas en la Legend of Zelda Breath of the Wild. Usando la caja de la caja para descender en el medio ambiente. Un gage de stamina que se desplieó como se escala las vinas o ram. Incluso el concepto de recoger objetos para upgrade de los gear. ¡Oh, mierda! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¿Van a enseñar más cosas? Ah, no. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? No actual gameplay footage. Ah, es Platón. Ajá, es Platón. Mi prima va a estar muy feliz, a ella le encanta eso. ¿Pero será una expansión o un nuevo juego? Tan feo el PSC. No. No. Una vez que más. Seguirá. Tiene una expansión. Seguirá. No. Seguirá. Seguirá. No. No. Ah, ¿quién se va a caer? ¡Vaya trailer! Ah, no, esta es la expansión que habían dicho, creo yo. No. Me suena un poco. Ahora van a venir las... las ídoles. Tres. Tres. Debe decirse nuevo juego. Pues está internante. Tres. 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 Ahora lo traen, o bien. Bien, pantalla en negro. Lo que habéis visto es el nuevo instalamiento en la serie de Splatoon, Splatoon 3. Este juego está preparado para lanzar en 2022, así que será un tiempo. Espero que estén acostumbrados para más información en un momento más tarde. Hoy les mostré una samplina de juegos que vienen a Nintendo Switch. Una variedad de juegos están en desarrollo. Y esperamos compartir más noticias con ustedes en el futuro. Eso es todo por hoy en Nintendo Direct. Gracias por ver. ¿Están viendo este video? Sí, solo una pantalla. Un maje pidiendo Pikmin en esta voz. Qué loco. Pero ya sacaron Pikmin y a nadie le gustó. Malas ventas. ¿Está listo? ¿Pero...? ¿Está el Monster Hunter Rise? ¿Está el Zelda? ¿Está que otro? No sé. ¿Qué te parece Octopath? Que no se me olvidó el nombre ahorita Traveller, no sé qué Pairer, no sé qué madres Pues estoy Me hallo anonadado De mi pobreza Ojalá tuviera más barras Ojalá tuviera más dinero, bien dijiste Vamos a ver Nintendo Shop Vamos a ver qué encontramos Las demos Va, me contás qué tal está Y Hay que ir a comprar concentrado a los perros Y como soy el único que hace algo aquí Lo tengo que ir a hacer yo Ay, nos vemos después Ojalá hayan disfrutado el direct Quienes lo hayan visto se va a resubir al canal Y hasta la próxima Bye